Anaí es una de las figuras públicas más seguidas en el medio artístico, pues es un rostro que se dio a conocer desde muy temprana edad. La vida de Anaí se puede contar a través de fotografías, desde su incursión en el espectáculo hasta su vida como primera dama de Chiapas, co dice el refrán, hay quienes nacen con estrella y otros estrellados, y afortunadamente Anaí fue de las que nació con estrella. Su primera aparición en la pantalla chica fue a la edad de dos años en el show televisivo Chiquilladas, y desde entonces mostró de lo que era capaz, debido a la naturalidad y simpatía que Anaí mostró desde bebé. Televisa padrinó su carrera desde la infancia, pues de inmediato se convirtió en la estrella infantil de sus telemovelas. Al entrar a la adolescencia, Anaí se fue posicionando como la estrella juvenil del momento con participaciones en telenovelas como El diario de Daniela, La pícara soñadora, Mujeres engañadas, entre otras. La cúspide de su carrera llegó en su juventud cuando protagonizó las telenovelas Primera Amor a Milia Quisora, y posteriormente Clase 406 Papel que se convirtió en un partiaguas para conseguir un lugar dentro del elenco de RBD, una de las telenovelas más exitosas de Televisa. Sin embargo, mientras su carrera ascendía, Anaí empezaba a tener severas complicaciones de salud, pues en este lapso declaró los problemas que enfrentaba con la bulimia y anorexia. A diario me fui acostumbrando hasta el punto de estar feliz con mi delgadez, no me daba cuenta de que mi cuerpo pedía auxilio. Con el paso del tiempo mi cuerpo ya no aceptaba alimento hasta que mi corazón se detuvo por ocho segundos, tras superar los problemas alimenticios, Anaí siguió a paso firme y su papel de Miyako Yuzi la catapultó a la fama internacional. A la par de su trabajo como actriz, Anaí nunca ha dejado su carrera como cantante, y actualmente tiene un total de nueve materiales discográficos. En el año 2012, Anaí conoce a Manuel Velasco Coello con quien inicia una relación que fue aceptada en 2013. En 2015, la actriz y cantante contrajo nupcias con Velasco Coello, y se convirtió en la primera dama del estado de Chiapas, papel que hasta la fecha continúa desempeñando, y por el cual le puso un alto a su carrera artística. Dos años después, en 2017, Anaí se convierte en madre de su primer, y hasta ahora único hijo a quien nombró Manuel. Aunque la trayectoria artística de Anaí se ha visto interrumpida por sus compromisos políticos, la cantante asegura que al cumplir con su encomienda regresará de lleno para continuar con su carrera. Con información de Cultura Colectiva Yola, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!